Y una chavos, yo soy XabatGamerPro Y bueno, ahorita que sentamos aquí en... Otra vez en Juegos del Mambre Otra vez ya, bueno, ha pasado ni una semana que grabamos los otros con Golín Pero ahora estamos aquí de vuelta Y estamos con ese negro de ahí, ese que está parado ahí ¡No te puedes tirar! No nos podemos suicidar en este... ¡Ah, no, sí podemos! ¡Ah, no! ¡Qué aturado! Bueno, creo que vamos a empezar con esto Vale, vale, verga la vida Nos estoy grabando con audífonos para que se escuche la voz de el verga larga Uy, y bien larga Eso, yo no lo sé ¿Quién chingado? Dije que no ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? A los carteles Ah, bueno, ahí voy yo ¿Dónde vas a los carteles? Ay, güey, no tengo fijo Yo también, güey, te estoy hablando Aquí están todos aquí enfrente, pero es VIP O sea, nadie es VIP porque quedan ahí Yo estoy VIP, pero me la regalaron La tercera cuenta, como saben, que tengo VIP Que esta no me han robado Y estoy tiemble y tiemble De ratito te la roban De ratito me iban a robar, como todas De ratito te la robo Como pinches doy, me robó una No mames, ¿en serio? Sí Pinche, pinche Luisito Se la presté para que jugara Porque yo íbamos a jugar con mi cuenta Para hacer VIPs Mientras yo Luego me fueron a hablar Luego me pidieron con dos años Se la pasé, va Y luego al día siguiente Digo, no, güey, yo no fui Yo no te la robé Entonces aquí se la pasé, güey La cambió La cambió Eh, no mames, no hay nada ¿Nadie? No hay nada No hay nada Mira, ¿y ese? ¿Ese quién? Es el chino Es colombiano, pendejo No, es jamaiquino Jamaiquino Pero ahí dice, es el chino Su nombre es el chino Pero es colombiano Yo no Es jamaiquino Jamaiquino Colombiano A mí me lo empregaste Me lo empregaste, güey Chinga Ni una empieza Siguiente Da chinga tu madre Es que iba a mandar un mensaje Al jamaiquino Pero me dice Mensaje bloqueado Por filtro de chat ¿Qué le dijiste? Ay, negro Saca la moto Saca la mona, mijo Saca la mona O sea, ya es legal, ¿no? Ah, quienes están en el diadmatch ¿Cómo tratar de entrar a ese? Saca la mona, mijo Saca la mona A la madre Aquí donde están esos Todo ese montón Es donde hay Dos partidas Tendencia a la mierda Que van a empezar ahorita Están en el diadmatch Y ahorita empiezan No, mami A la madre Ni se ve nada Ahí está el jamaiquino Saca la mota Saca la mona, mijo Saca la mona Ya se me acabó Ya, me la acabé ¿Ya entraste? ¿Ya entraste? ¿Ya entraste? ¿A cuál entraste? Ah, ah, ya la vi Ah, quítense, pentejos Bueno, yo como quieras Soy VIP Yo puedo entrar cuando quiera ¿Tú no has entrado? No ¿Tú no has entrado? ¿A dónde entraste? A la mierda todos ¿Ahí entré? Yo no Dime que entras, por favor Dime que entras El jugo ha comenzado Dice, vale, merga ¿No ha comenzado? Dale, voy a hacer Vamos a hacer el cabistillo Dice, dice, dice Ay, es bueno, vips Venga, vamos a tener que salir Ándense a la mierda a todos Van a tener que salir No, después, no, directo Ay, güey, ay, güey ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mátate Mátate a esto Ya me salí Oye, eran seis Vájense a la mierda Sigue el pinche montón ahí O sea, como que este server Está todo lleno Eh, no mames ¿Cómo que no nos podemos suicidar? Ese culero está allá abajo Nada, se puede meter así por ahí Por un lugar Por un rato checamos eso Mira, güey, mira Va a empezar aquí otro Y creo que Tienes que venir a un paracán Antes de que Segunda la gente Corre, corre, corre Aquí hay gente Corre, corre, corre Quedan dos personas Ahorita matan a uno No, cállate No quiero hablar contigo Ay, güey, tengo frío Se llama Bueno, aquí es donde está todo un montón No está lejos Vete a la mierda Quiere que vaya a Durango No, no A Durango ¿No está lejos? No, güey ¿Quién chingados dijo que no? Son cinco horas Vete a la mierda Pero no está tan lejos Si llegas De que llego, llego Vivo, no sé Vivo, quién sabe Ya entré ¿Entraste? Ay, güey Ya no había visto qué ha pasado Entra el SG3 Aquí estoy Al lado de ese Ese vato Ah, ya te vi Del moreno ese ¡Aja! ¿Tengo armadura? Pues es que eres mi pendejo ¿Pero traigo armadura puesta? No Ah, con razón Está bogeado ¿Y ahora? No sé pa' la verga Este mapa yo no... Ah, sí, yo lo conozco Ya, ya sé Este mapa yo nunca lo he jugado Te aparece el mapa De que tienen todo el hierro abajo Pero no No, ya sé cuáles Ya sé cuáles Bueno, tú me guías Porque ya tengo mucho tiempo Sin jugar juegos del hambre Desde que el Moto G murió Y ahí está Y todavía está guardadillo Ahí esperando a comprar La tarjeta del sistema Para arreglarlo Y seguirá esperando Seguirá esperando Porque o sea Hasta que termine de pagar este Arreglo aquel Y vendo aquel Y luego vendo este Y me compro Otro más chingón ¿En qué qué lo puedo vender? En mil quinientos pesos ¿Tú quieres, güey? No mames Y luego este lo vendo como es nuevo Me costó cuatro mil ¿Lo vendo en qué? Dos mil Si es que dura bueno Si es que dura bueno Pues a mí el mío Me costó mil quinientos cincuenta ¿Está baratito? Pues sí, está baratito Baratito Pues ya el otro día Se empezaba a chingar No el otro Güey, los dos que tuve Se me chingaron A mí este es el que se me ha chingado, güey Pero me duró dos años Dos años Dos pinches añotes Luego esto ahorita va a durar ¿Qué? Un año y medio Equipo amiguis O no lo creo que me dure tanto Equipo amiguis Amiga Sí, papi Papu Papu Más a la moda A la madre Tengo frío Vamos a poner Lo que sé No soy científico Empieza en un minuto Un minuto Un minuto más Tengo tiempo suficiente Para conocer Este mapa Yo creo que van a ir Con mi su voz No sé, ¿verdad? Yo que sé No soy científico Ya empieza partida Bien, mamá Yo que sé No mames Ya murió uno Y si empiezan a morir Y de repente ¿What? Ya no empieza Mi ancha está bugueada Mira Uy, ya dejó de bugue Estaba subiendo y bajando Terminator 9-2-9 Ha entrado a la partida Terminito Con mi back Madre 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 Joder Mujes Joder Mujes Pues creo que la partida Ya está llena Nos faltan como dos lugares Como que ya empiezas A rechinar Ya empieza Es como Empecé Ya hacen así Cuando se llena Empieza de volada No, mi güey Ya se entran cuatro Y ya está empezando La vez pasada, güey Yo jugué contra cuatro vatos Y me morí Lanzando una perla de Ender Corre, pendejo No, corre este güey Mamá, pinche lento de mierda Te robo el cofre Mamá, pinche lento de mierda Tu espada miró Estás buena Claro, bueno Este te lo doy, güey Tengo un quimicha de diamante Oh, pinche puto Nomás, por robar No te lo doy en un cofre Porque salen las cosas volando Si has visto La verdad, no Bueno, ¿dónde fuiste? Tiene un chingo, güey Por acá, no seas mamón ¿Dónde fuiste? ¿Por arriba? No, por abajo, acá Puta madre Me van a chingar aquí Allá te veo Corre, 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 corre Que me matan Corre, corre, corre Un clavado Hay un cofre aquí No me voy a dar cuenta Sí, por ahí, vale Armadura Que no me sirve ¿De qué? De Maya Pásamela, puto Pásamela ¿Dónde fuiste? Ah, ya te vi Pásamela, mona, mijo Pásamela, mona Vamos a sacate Vamos a buscar primero Un cofre Vamos a buscar un cofre Para darte las cosas Ya que aquí salen las cosas Volando bien, no, gente Salen como que No sé, con certamientes Si se avientas una bomba No sé Vamos a salir volando Vamos a buscar un puto cofre Bueno Aquí hay uno en el avión Ah, bueno Tú eres el que sabes Tú eres el experto en Minecraft 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 Ahí estoy pegó Pendeja Ah, no, camino No, güey Tú salte, salte ¿Puedo entrar por atrás O para frente? Un tan pinche cofre Porque ya era que Hay dos cofres Hay dos cofres, ¿eh? ¿Pero para agarrarlo? Ahí está ¿Cómo chingado Lo agarraste? Soy verga Tú no sabes Que eres pendejo Ah, no, ya viví como Ah, puta madre A ver A ver, quítate Estoy andando golpeando, güey Creo que no puedes Nada, verga Bueno, ten, güey Te voy a dar las cosas aquí Ahí están Ah, puta madre Porque él me regresó A ver, güey Güey, estoy aquí Bueno, ahí van Voy a dar un casco Chupas Soplas Ah, mira, me la están regresando a mí Bueno Lo voy a meter aquí en este cofre En el otro En ese, güey Déjame ir para afuera Para agarrarlo desde allá Ah, cabrón Ya me la puta Bueno, ya voy para afuera Puta madre La pincha Ya se empieza a brincar Güey, brinco por los asientos Oye, qué mierda Ah, puta madre Me cayó Salto Ataca Santa Claus Mételo al costado Santa Claus Y que le vaya mal Porque ese Ugi, bugi Es lo más malo que hay Lo que me gustó De este Samsung Es que tiene buen micrófono No sé por qué, verdad Pero hasta Te vas a escuchar así A lo lejos A la verga Creo que te caí ¿Te caíste? Sí ¿Para abajo? No mames Me fui volando ¿Para arriba? Uso hacks Uso hacks ¿De qué es donde vienen a cerrarme? Aquí es donde me banean del servidor Yo hace tiempo usaba hacks Pero ya no No, en serio O sea, yo Por diversión De repente Me instalé el GhostMod Y A hackear Pero no, como que Te aburres después de tanto hackear O sea, ganas todas las partidas Te ganas el odio de muchas personas Oye, sí Qué rico Mejor deja de hackear A mí me gusta ser odiado Mira, hay un sujeto por allá Sí No, es una planta Baja, ¿qué pido con esa flor? Mira, hay un güey Hay un güey Y aquí hay un cofre Mira, vamos a matar al güey Déjame agarrar el cofre Viene con nosotros Viene con nosotros Viene con nosotros Viene con nosotros Ahí voy Ahí voy ¡Ay, yo soy yo, güey! Me va a matar, me va a matar, me va a matar Está corriendo No mames, güey Me dio Me puse esa madre ¿Lantitud? Sí, güey Que la mierda Corre, puto Chupas Corre, Joto Déjamela como Ya estoy comiendo polla Digo pollo Vamos por él, ¿no? Hay que matarlo Cálmala que también no se me quita el lentito ¿Cuánto tiempo es? Unos 10 segundos, ¿no? Infinita, güey, bate a la mierda ¿No mames, en serio? A la verga Eres lento Pero te la aventó, eh Sí, güey Me pegó él y me dio lentitud ¿Qué debe haber traído su espada? Un dildo Los dedos están de lentitud Los dildos son lentos Me lo metió cuando no me di cuenta Él no está allá Estaba allá arriba No saqué el vato Pues lo están persiguiendo Acá está Lo están persiguiendo Güey, yo decía uno que estaba ya parado, ¿ah? Pero bueno Si también quieres tú Bueno, tú bien Vamos a matar esos Bueno, ya se fue el otro ¡Ay, me voy a caer! Sí, sabía que me iba a caer Vale, madre Ay, no, caí Genial Va a bajar, va a bajar, va a bajar Güey, no, se murió ¿What the fuck? ¿Y tú eres el cual que te salta y salta desde aquí? Güey, murió Mira todo esto que está en baile y vale Por eso, puto, murió ¿Qué pedo? Sí, ya está Agarra todo lo que puedas Es comer o ser comido Eso te da mi voz esponja, güey Comer o ser comido Al final de cuentas nadie comió y nadie fue comido Comer o ser comido La pita la mierda Mira, ten Ah, no Que ya tienes casco Bueno, no Bueno, ten, te doy mi casco ¿Qué? ¿What the fuck? Se duplicó Se me perdió Mira, ese casco que está saltando ahí Yo tengo aquí una espada de piedra Ya la agarré ¿Agaraste el casco? Chupa ¿Cuál casco? Este Aquí está, aquí se lo traigo la mano ¿Para qué quieres saber eso? Saludos Cállate pinche pollo A como chinga A como chinga Eh, ¿qué pedo? ¿Si no agarraste o no? Sí, güey Ah, con razón se perdió De repente desapareció de mi inventario Y desapareció del suelo A como chinga Yo estaba acostumbrado al titilo Y del motohadero Me estaba acostumbrado al pinche pollo Del Samsung No sé por qué mierdas ponen un pollo Es una polla Pollo, pollo, polla ¿Nos metemos o qué? Al centro A ver, ¿qué hay ahí adentro? Murió uno Pendejo Ay, güey, un cofre Saltando Ah, pero tuve el lento Yo tengo lentitud A la verga, puta arriba Se puede entrar, güey Ah, puta madre Ah, sí No, no sé los calderos ¿Dónde está la entrada? Ah, sí, hay subida para arriba Animales Por la ventana La verga Ah, puta madre No llegamos ni a putazos, güey Voy a agarrar una pinche tarta La pongo Y come para que te regenere vida Pero me la acabe Puta madre, puta madre ¿Dónde se fue el güey? Oye, qué dinámica partida Oh, lo maté ¡Calmá, güey! ¡Vete a la mierda, güey! ¡Cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, gané! Estaba así como que ¡Oh, gané! Ganamos la primera partida La primera La primera Bueno, no, ya llevo como cuatro partidas ganadas Y seis minutos ¿Jugamos otra o qué? Oca Oca O gusto Bueno, si hay partidas, jugamos otra Si no... Chira, si hay partidas ¡Ay, corro! Ya no es lento Vale, ¡corre! ¡Tú llegas! ¡Pinche puto, güey! ¡A fin llegas! ¡Sí, vas a llegar! ¡Ese ataque está aquí! ¿Cuál, güey? ¿La dos? La tres Sí, esta es la que está ahí ¿Ese qué, tres? ¿Esa? ¿Cómo sabes, güey? Porque ahí dice join Ah, siguiente ¿Por qué ya sabes? ¿Por qué dice join? Porque está el cartel El cartel te avisa Mira, está allá al lado de ti Ahí está, ahí, ahí Se activó la armadura El achago está volando ¿Eh, qué pedo? ¿Traigo casco de hierro? Chupa ¿No en serio traigo casco de hierro? Chupa Sí, como que se bugeó esta cosa Y me dio un casco de hierro Ay, güey Sí, creo que tengo un casco de hierro ¿Quién es ese, güey? Chupi Dile, mijo Saquen la mona Pincha, el achase bugeó toda Y empieza a salir así Por arriba Saquen la mona, mijo No te creas, ¿sí? No, no, no me creo Oh, estoy al lado de Messi Messi juega a Minecraft Saquen la mona ¿Alguien es del DF? ¿Por qué se te quede la mona? Ay, güey, creo que vas a activar el chat No, no sirve de nada Sí, lo desactivo Eh, en realidad igual Este mapa ya es bien pinche viejo Oh, bro, soy hacker Ok, yo soy hacker Chinga tu madre ¿Por qué toca un hacker en esta partida? Está grabado Está grabado Te chingaste Te voy a reportar Bueno, no me hace caso A los de Estoy grabando Te voy a reportar Sure, vas a Guardar tu cuenta Aunque no eres VIP Pero vas a perderla Y es donde te dan van Ajá, ¿yo quién maté? Ah, cabrón ¿Yo quién maté? Ay, cabrón ¿Yo qué fui? Yo no maté a nadie Hacer trampa no está permitido en los servidores Qué mamón Y ahí es donde matas a Messi No, ahí está, ahí está Messi Está aquí al lado El VIP cae primero, bro ¿Quién es VIP? ¿Quién es VIP? Ah, yo soy VIP Soy el único VIP ¡Mamelo! ¿Quién viene su madre? El hacker El hacker me ha dicho Que voy a ser el primero No, ¿por qué? Miren que el primero Pinche vato Ok, ok, por dos Ah, ya no escribo yo Porque se va a acabar Se va a acabar Ya va a empezar Ok, ok, por dos No, pues no voy al centro Güey, me quedo aquí Ah, te chingaste No vas a encontrar nunca Así me encontró Al chile sí, mijo ¡Este la mierda, güey! Bueno, mira el puente Que está atrás de la... De donde aparecimos Ahí voy Corro, corro, corro Porque no quiero que me mate el hacker Me ha elegido Y no quiero ser elegido Eres el elegido Me ha escogido Y no quiero ser escogido Te ha recogido Y me recogió Acabión, acabión, acabión Acabión, sí, el avión, el avión Acabión, sí, güey, el pinche avión Pinche avión Pinche avión Ay, güey, casi me cayó Pendejo Eso te pasa por puto y feo No, pues creo que el hacker no me vio Uy, un mensaje Soy famoso La verdad no sé si traiga el casco Si traiga la mejor apuesta Ya soy famoso Y vas a ver cuando le pegue a alguien No lo voy a traer Puta madre De repente se quita así bien Puta madre ¿Matamos a ese que está ahí arriba o qué? Yo no tengo arma ¿No tiene nada? Bueno, lo mato y... Bueno, sí que puedo Ya saben que soy un lab No, estás muerto, eh Que soy el hacker Soy el hacker Soy el hacker, jajaja Ok, me voy Me suicido No me gusta morir nunca con hackers Porque, no sé, siento como que... Que se ríen La mierda ¿What? Ah, pensé que lo habías matado ¡Adiós! Se murió No, no se murió Güey, qué mierda Oye, ¿ni te quieres acuerdos? Ahora sí cayó y murió ¡Eh, güey, no muere! Ah, sí murió Ha de ser fiel Como chico fiel Chico fiel Quiero bajar Pero no me quiero morir No, creo que no morí Al menos me dejó cosas en el cofre Es buena, es buena gente Es buena gente, muchacho Yo agarré todo lo que estaba aquí tirado ¿Ustedes hay algo? Mmm, un palo Chupas Armadura Y cosas así Chupas La armadura ¿Quién está arriba de mí? Tu jefa ¡Ah, te acabas de tirar y yo! Bueno Y ahí vas para arriba Y yo para arriba yo Ven para acá Te voy a tragar Ven para acá, puto Ven, puto No seas puto Ay, güey, creo que acabo de ver al hacker Chinga tu madre, chinga tu madre Bueno, este no es el hacker, pero me va a chingar Me va a chingar Y ahora corre Corre Me la fleto con dos corazones Me meto donde hay un chinga de gente Pero no, mejor me voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! Chingado, corre, puta madre Hasta con tres puñetazos me matan ¿Dónde estás tú? Acá, en el centro ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? No ¿Estás en el centro del centro? No Acá, acá está, acá está, pendeja Bueno, espérame Creo que hay alguien en el centro No hay nadie No hay nadie aquí Ah, no, no es en el centro No, no, no ¿Vas a venir al centro? Aquí estoy, güey Ah, bueno ¿Quieres cosas? Ya no hay nada, güey No, sí Bueno, aquí voy a dejar en el un cuadro de cosas que te pueden servir Cosas que te ayudarán en tu día a día Tengo una patata Ya pensé que me iba a matar ese vato Pero vi el jabón ¡Puta madre, el hacker! ¡A la verga! ¡Puta madre, el hacker! ¿What? ¡Se fue corriendo! ¡Qué mierda! Pasó, pum, me lo golpeó y se fue corriendo Mira, acá hay un güey Vamos a matarlo ¡A la verga! ¡Pinche hacker de mierda! ¡El hacker! Es que también cura, güey Pasa de golpeo y luego se me ha corregado Güey, de hecho si es hacker, no mames Cuando estás viendo O es Gareth Bale O qué pedo, bro Y corre ahí el pinche machín Eh, güey, ¿dónde andas? Luego, si lo agarramos en el agua podemos, güey Si lo agarramos en el agua Bueno, no, ya corrió por allá Aguas, aguas, aguas No, ya se fue Se fue, güey, derecho Eh, güey, ¿y esta mierda dónde lleva? Vamos a meter ese puñeto que te hice La dando Porque me gusta Me gusta su pechera Dale, sal del agua Dale, sal del agua Sal del agua Sal del agua Si no No, vamos al barco que hay Para champear Para champear No, vamos a champear, güey Te equivocas Vamos a mantener posición Más Diciendo eso como que no sé más Mira wey, ahí hay un vato Es el hacker ¿Es el hacker? No sé ¿Vamos a por él? Espérame, espérame, permíteme tantito Te lo permito Mi titube es que tengo aquí, tengo J Tengo J Yo no tengo nada más que mi armadura normalita Y no tengo, no tengo nada ¿Quién puede dotarte? Eh pendejas pa' mí Te da corazones a Dios, no te da barra de hambre Ya sé Es la, tiene vida Vamos por acá Tiene vida ¿Qué vida con aquel vato? Ah no, es que pensé que estaba brinque, brinque, brinque Pero no Nos va a subir al barco y nos va a querer matar Está brinque, brinque, brinque Si nos topamos Algo así, algo así Si nos topamos al hacker en el The Unmatch Va a estar más fácil Porque vas a decir que puñetos se va a caer en la lava O soy el único puñetas hacker que se cae en la lava O todos nos caemos en la lava O tú te caes Oh, no más soy yo Oh, qué pedo ¿Cómo me pegó? Me mandan acá la chingada Le conecté, güey, le conecté, no hay pedo ¿La golpeaste? Sí Brinco, está huyendo Ahí es mamón, pinche, pinche Ahí no serás tú Ah, cabrón Espérate, penejo Me voy a chingar, me voy a chingar, me voy a chingar Puta madre, puta madre Me estás pegando a mí, güey Güey, pues no mames Ya, se ve muy hilogado, güey, ni pedo Ahí viene para arriba el punto Viene porque viene, cabrales culero Voy a tragar, güey Porque tengo un corazón Cometeta Pinche vato, güey, o sea, no mames Pinche vato, campero de mierda Luego se esconde en el barco Y luego salta Como si estuviera echando un clavado Y luego se mete al agua Nadando, bien tranquilo Ahorita vas a agarrar el suelo Y va a correr Y crecer prenda Jaquee por atrás Saca la mierda, puta Puta Lo golpeé Ah, cabrón Espérate, culero Ah, puta madre Me dio corazón Chingao, chingao Oh, lo maté Chingao, traía tres diamantes El hijo de su puta madre Oh, su puta madre ¿Te haces alguna tarta por ahí? Su pechera me gustó ¿Te haces alguna tarta por ahí? No Ah, ya encontré una ¿Cómo? Ya no Bueno, déjame Precuper los corazones Ay, güey Nos vamos a topar con el hacker Vas a ver Ya nomás quedamos nosotros Dos El hacker y Y tú y yo ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto, puto? Por ahí corriendo como si fuera Gareth Bale A lo mejor el negro Con que ser negro es del diablo Bueno Un team contra un hacker ¿Quién gana? Ay, veo el hacker Ay, 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 ay No, no, no No seas hacker Porque van a andar normal ¿Lo matamos? ¿Lo mataron a la verga? Se me hace que sí Porque ese güey está corriendo normal ¿O será que ya se cansó? Ya empezó el deathmatch Mejor vamos a esperarlo Chido mi madre ¿Cuál me espero? Ah, cabrón Ah, puta madre ¿Cómo pega el? Empújalo nada más Ah, ahora ganas tú Una y una Mira, pone Vegetta es puto Vegetta es puto Bueno, está bien Bueno, creo que ya llegamos Al final de este video Ahorita vamos a grabar A lo mejor Y grabamos ¿Cómo se llama eso? Skywars Eso, eso de las De las islas que vuelan Eso de las islas que vuelan Bueno, nos vemos A la próxima Y Adiós Yo me quiero suicidar Pero no puedo Adiós Ay, güey Me equivoqué botón Ah, no